¿Qué haces ahí? Nada. En el billar me aburro. Coño, ¿y yo? Pero si no jugamos al billar, ¿qué hacer? Podríamos ir al cine. Pero si están todas las películas cortadas, chalao. ¿Por qué no vamos donde Marieta? Por 10 euros no se arregla todo. Sí, con este frío me voy a meter yo debajo de un puente. Yo estoy constipado. ¿Por qué no repites aquello de cambiar el alcalde de un pueblo? Buena idea, ¿eh? Vosotros a poneros la corbata. La corbata viste mucho. Venga. Mientras tanto, nosotros tres vamos a buscar el taxi de Agapito. ¿Qué os parece, chavales? Mejor imposible. Aquí debe ser donde Cristo dio las tres voces. Acelera, Agapito. A ti, bol, algún día estas bromas te van a salir caras. Tú callas y aceleras. Sí. Callar callo, pero acelerar. Oiga, buen hombre. ¿Cómo se llama el alcalde de este pueblo? Pedro el Granota, si se le dice. ¿Y dónde lo podemos encontrar? En su colmado. No sale de allí nunca. Venga, ven el índito. La segunda puerta a la derecha. Ahora decido. De nada, hombre. Si mates, truque. Sí. Olvida. Mate y truque. A tu padre. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo de parte del gobernador. ¿Quién de ustedes es el alcalde? Servidor. Ay, Mérick, el documento. Castellón, 21 de diciembre de 1958. Le comunico que el alcalde, don Pedro... Pedro Rojas, señor. Queda usted destituido. ¿Y eso? Órdenes de arriba. ¿Usted sabrá? ¿O quiere que lo cuente en público? No, no, no. Nada, nada, no. A sus órdenes. ¿Es usted adicto al movimiento? Totalmente adicto a Franco. En el año 47 maté tres maquis. Que lo digan estos. ¿Es verdad eso? Sí, señor. Sí, sí. ¿Cómo se llama usted? Federico Masí, para servirle. Qué firme hay. Sí. Sí. Si quieren tomar algo... Nunca de servicio. Federico, queda usted nombrado alcalde de este pueblo. ¡Viva Franco! ¡Viva! 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 ¡Viva!